Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Porque a mi vida no volverás Que triste agonía Tener que olvidarte Queriéndote así Que suerte la mía Después de una pena Volver a sufrir Que triste agonía Después de caído Volver a caer Que suerte la mía Estar tan perdido Y volver a perder Tener amores Igual que tener riquezas Quitan el sueño Y perturban la cabeza Yo nada tengo Más que sueños y pobreza Por eso duermo Tranquilo y a piernas sueltas Cuando la pobreza Vino acompañada de la soledad Nos vamos pronto Cuando dijeron las dos Y ya ninguna se quiso marchar Cuando la vida Carencias te dé Tienes a cambio Tienes a cambio La tranquilidad Yo de mis males Estoy rete bien Aunque de mis bienes Este rete mal A mí ya no me importan Tus errores Tampoco si me quieres O me engañan Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida De mi vida